Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual? Yo soy Estibia y estamos compartiendo para ti este video, mis queridos amigos, para este mes de enero de 2020. Vamos a ver qué sucede con tus propias energías y la de tu persona especial. ¿Qué mensaje hay importante para ti? ¿Qué es lo que debes de tomar en cuenta? ¿Qué es lo que te tienen que decir que debes de saber? Bueno, todo esto lo vamos a tener presente en esta lectura para este mes de enero de 2020. Así que te invito a que te conectes con tu persona especial. Que la traigas a tu mente para ver qué sucede entre ustedes. Te recuerdo que es una lectura general. Puede que te suene con todo, si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es. Si tú quieres una lectura personalizada, que te va a ayudar muchísimo a desbloquear en base a tus energías y la de tu persona especial, qué pasa realmente entre ustedes. Aquí en pantalla están mis datos de contacto. Ahí está el número de WhatsApp para que mandes un mensaje y pidas más informes sobre esas lecturas que te estamos ofreciendo. También aquí en la descripción del video te ofrezco tus servicios para que te ayudes a desbloquear tu vida en todas las áreas de la salud, del amor y de la abundancia. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Te pido que te conectes con tu persona especial. Atráela a tu mente en este momento. Para comenzar, para hacer esta lectura de este mes de enero 2020, especialmente para ti y tu persona especial. Muy bien, Pisces. Vamos a ver qué sucede contigo y tu persona especial. Atráela a tu pensamiento en este momento. Tú que eres, Pisces, solo una ascendente y tu persona especial. Para este mes de enero 2020. Vamos a ver qué te vienen a decir, Pisces, que es importante que tomes en cuenta para este mes de enero 2020 cómo fluyen las energías y qué pasa contigo y en el amor y tu persona especial. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, chicos. ¿Qué pasa con ustedes, Pisces? Bueno, ustedes están aquí tratando de ver y de pensar que se dé una oportunidad. Lo traen mucho en su mente y es lo que le piden al universo. Eso de poder hablar, que se dé ese avance en la relación con tu persona especial. Es como están arrancando tu lectura. Pensando y analizando mucho esta circunstancia, que les gustaría que tu persona especial se dé. Esa convivencia. Esa situación, pero sí se está dando una forma agresiva. Eso es lo que se está dando. Tienes que analizar bien todo Pisces antes de actuar. ¿Por qué? Porque has estado muy metido en circunstancias de enojo, de pleitos y discusiones con tu persona especial. Eso es lo que se está dando. O igual está pasando este mes de enero. Tú quieres un avance, quieres que esto fluya hacia adelante, quieres una vida plena. Te da mucha alegría, mucha felicidad. Pero no lo ves claro. Y sientes que en un momento todo se viene abajo. Es así como estás fluyendo. Esto es lo que tú temes tanto en tu mente. Que las cosas no se dan. Trata de mantener el equilibrio. Trata de ir hacia adelante, pero a veces sientes que es un poquito complicado. Y quieres que tu persona especial te busque. Que venga hacia ti. Que se comunique de la mejor manera a esta persona. Y pueda expresar lo que quiere decirte. Eso es lo que tú estás buscando. Pero realmente esta persona todavía está en conflicto. Todavía no olvida. Y es un poquito así. Complicado esta persona. Que no tan fácil olvida de circunstancias. O acciones que han ocurrido en su vida. Que ha tenido una plenitud contigo. Y una felicidad y una alegría enorme. Sí. Quiero que lo sepas. Fue muy feliz esta persona. Ese tiempo que ha estado contigo. Tú eres su alegría, su felicidad. Y todo está avanzando con esa plenitud. Eso es lo que está pasando. Y hoy es momento de equilibrar esas circunstancias. Arreglar todo eso que no pasó. Porque muchas veces el tiempo lo hemos dejado así. Sin hacer nada de esos cambios. Pero a veces nosotros suponemos cosas. Y damos por hecho las cosas. Lo que estamos pensando y así lo queremos. Y eso es lo que hace que tu persona se moleste. No hay que dar como ya un hecho. Lo que yo estoy suponiendo. Que el otro está haciendo. Porque en realidad no lo sé. Hay que prestar atención. Porque esto tu persona especial puede hacer que lo estés haciendo. Pisces y se molesta. Te sientes pleno con todo lo que tienes. Pisces. Es así. Pero a veces estás enojado. Y estás molesto. Porque no fluyen las cosas como tú quieres. Tú quieres tener otra vez en tu vida esa relación de amor. Que tienen varios años en ustedes. Es así para alguno de ustedes que tienen mucho tiempo en esa relación. Y está el dolor y la angustia muy fuerte. Que no te deja avanzar. Que hay días que te plasmas así sin poder hacer nada. Quieres que todo vuelva otra vez. Va a estar esta oportunidad de hablar. De dialogar. De saber qué es lo que pasa. Y perdonarse sobre todo esta situación. Frente a frente. El uno al otro. Que se hablen con sinceridad. Con honestidad. Qué es lo que quiero y qué es lo que tú quieres. Es así. Que lo enfrenten. Y que se dé ese ofrecimiento de amor de nuevo. Es lo que ustedes quisieran. Pero tu persona especial no. Es presa. Se queda callada o callado. Muy metido en sí mismo. Te guarda las cosas. No te lo dice como tú. Quieres que te lo diga. Tú quieres salir con esta persona. Quieres disfrutar. Quieres darle todo. Quieres convivencia. Eso es lo que tú quieres. Y tratas de ser equilibrado en tu vida. Justa. Pisis. Es lo que tú eres. Y es lo que tú también quieres que esta persona te dé. Todo se va a ir dando. Pero hay que dejar a veces. Ser un poquito autoritario. Ser la forma a que yo quiero hacer las cosas. Moderar. Pero de una forma armoniosa. Otro tipo de actitud. De lo que yo he estado haciendo. Si quiero que la relación vuelva a fluir. Y vuelva a avanzar hacia adelante. Porque si no. Ahí estoy. Angustiado o angustiada. Llorando. Desesperado. Preocupado. Sin saber qué hacer. De querer tirar todo por la borda. Como decimos. Es así. Vemos un inmenso obstáculo en esta relación. Que me parte de dolor. Y me duele hasta el alma y el sufrimiento. Pero. No me doy cuenta. Que esto me hace ir. Sin un rumbo fijo. Que no sé hacia dónde voy a concretar la relación con esta persona. Porque esta actitud. Es lo que me está llevando. Después me hace ahí. Mantener días. De angustia. De dolor. De estar desesperado. De no saber qué va a pasar con mi vida. Y es así. Que hay que fluir. Conectarnos con nosotros mismos. Y determinar. Qué es lo que quiero. Para poder avanzar. Y esto. Puede otra vez. A retomarse. Puede haber encuentros. Con tu persona especial. Eso es lo que se va a dar. Y tienen el poder. De resolver este conflicto. De salir adelante. Y transformar todos los obstáculos. Para que se abra otra vez. La plenitud. De la oportunidad. Y ver más allá. De lo que tú no esperas. Porque vienen cosas para ti. Que realmente. Te vas a sorprender. A medida que tengas esa paciencia. A medida que te comuniques. Bien con tu persona especial. Y ella también. Y que quieran los dos. Porque aquí hay dolor. Y hay sufrimiento. Que se ha dado en esta relación. Y es una relación. De tiempo. Es una relación. Que han estado conectados. Y no han soltado. Ni en uno. Ni el otro. Ustedes chicos. De Pisces. Y su persona especial. Esto es lo que los mantiene así. En esta situación. De estar pensando en el otro. Y solo es cuestión. De que tengan un poco de paciencia. Para resolver. Y ustedes dicen. Es que yo lo amo. Es que esto es mío. Y también sé que ella lo siente. Y es así. Como ustedes están pensando. Y fluyendo. Que hay los sentimientos. Pero a medida que hablen. Se comuniquen bien. Lleguen al entendimiento. Y el perdón sobre todo. Van a poder ser felices. Van a poder retomar su vida. Van a poder otra vez. Tener esos días tranquilos. Y felices. Que tanto. Vivían anteriormente. Para todas esas personas. Que han estado ya en una relación. De pareja. Y que tienen tiempo. Vamos a fluir de esta manera. Y los que estamos en pareja. Hay que hablar con nuestra persona especial. Porque también se puede dar algo semejante. Después de estar angustiados. Porque las cosas no están fluyendo. Las cosas no se están dando. Si soy pleno. Y soy feliz. Pero a veces. Yo provoco conflictos. Por las suposiciones. ¿Qué hago? Vamos a analizar todo eso. Porque después ahí estoy con dramas. Preocupado. Angustiado. No es necesario. Estar viviendo situaciones emocionales. Así mentales. Que me perjudiquen. De tal manera. Que no sé ni qué hacer. Con mi vida. Vamos a trabajar en ello. Todos estos aspectos. Chicos de Pisces. Para mejorar. Y tener la vida plena. Con mi persona especial. Chicas y chicos de Pisces. Vamos a ver qué más viene para ustedes. Por parte de los ángeles. Y las hadas también. Que están aquí para ti. Para este mes de enero 2020. Vamos a ver. ¿Qué te dicen los ángeles chicos de Pisces. Para este mes. De. Enero 2020. Muy bien. Nos falta una carta. Ok. Ahora vamos a ver. El mensaje de las hadas. ¿Qué te vienen a decir los guías? A través de las hadas. Vamos a ver qué más te vienen a decir. A ver. Muy bien. Ya tenemos las cartas chicos y chicas. De Pisces. ¿Qué pasa? Todo ese tiempo que has estado sufriendo. O viviendo todo esto. Te dicen mis guías. Es parte de una enseñanza que te van a dar. Es para que tú aprendas algo que has venido. En este plano. En este momento. En esta encarnación. Y a medida que vamos a trabajar en ello. Vamos a descubrir qué es esto. Y vamos a ir trabajándolo. Para que se vaya desbloqueando. Pero si es importante que. Te mantengas bien firme. En que ya está aquí esta ayuda. Y tú te mantienes. Protegido por el creador. Por el cosmos. Y estás libre de todo tipo de clase de peligros. Si te mandan. Que debemos de tener esa paz. Y esa tranquilidad muy importante. Te piden que mantengas esa paz. Mental. Para que puedas ya. Fluir hacia adelante. Poder retomar tu vida. Y esta persona sabes. Que si te quiere mucho. Pero solamente que está muy. Preocupado en sí mismo. Que no ve más allá. Vamos a pedirle la ayuda de los divinos ángeles. Para que también ayude a tu persona especial. Y puedan celebrar juntos. Ese triunfo. Ese amor. Esa felicidad hacia adelante. Vienen las hadas. Te lo están diciendo. Para que otra vez tengan. Esa armonía familiar. Y vuelvan a ir. Hacia adelante. Pueda fluir. El amor con ustedes. Ese bello amor que está en su interior. Pero hay que dejarlo que salga. Que aflore de nuevo. En vez de bloquearlo. De hacer como que no siento nada. Si aún están los sentimientos. Vamos a ir. Sobre lo que queremos. Que es la seriedad. El lograr otra vez. Recuperar a mi amor. A mi persona especial. Y ser otra vez feliz. Plenamente. Alegre. Y contento. Y lograr ese festejo. Ya sea una boda. Una celebración. Un reencuentro. Muy romántico. Muy importante. Pero que sea ya. Con una base sólida. De poder otra vez. Estar viviendo juntos. Como la pareja. Que ustedes han querido ser. Retomar la relación de amor. Y otra vez. Vivan plenamente. Su amor. Y la relación que quieren tener. Con tu persona especial. Esto es lo que tengo para ustedes. Chicos y chicas de Pisces. Para este mes de enero 2020. Para ti. Esto es lo que hemos estado viendo. Todos estos mensajes. Que han llegado. En esta lectura. Para que lo apliques. Para este mes. De enero 2020. Y la ayuda. Que ha estado aquí presente. De los divinos ángeles. Que siempre están aquí. Para darnos ese apoyo. Y ayudar a todos los sentidos. Te pido que si te gusta este video. Y te sirve. Todos los consejos. Que te hemos estado compartiendo. Y todo lo que te he estado dando. En esta lectura. Regálame me gusta. Apóyame. Para yo seguirte compartiendo. Este tipo de lecturas. También te pido. Que te suscribas al canal. De ser entretenida espiritual. Activa la campanita dos veces. Para que te lleguen todas las notificaciones. De todo lo que te estamos realizando. Y compartiendo con cariño para ti. Ayúdame. Y apóyalo en tus redes sociales. Compártelo en Whatsapp. Con tus amigos y familiares. Para que todos. Se ayuden de esos consejos. De creador y los divinos ángeles. Que han estado compartiendo. En este momento contigo. Durante este video. Chicos y chicas. Me da mucho gusto. Haberte compartido este video. Nos vemos en otro video. Yo soy Estivia. Te mando fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.